Vamos a hablar un poco de economía con Horacio Robelli, economista. Vamos a ver cómo estamos, hacia dónde vamos, y ahora debemos o podemos llegar a deber 16.000 millones de dólares más. Como si no tuviéramos deuda, le sumamos un pedacito más. Horacio Robelli, Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? Néstor, buen día, gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estamos Horacio? Con una inflación que se va a conocer, que está medio escondida ahí, pero que en algún momento lo van a tener que dar a conocer, de dos dígitos, con la esperanza de que septiembre vuelva a un dígito, con un dólar bastante planchado, con la intervención del Banco Central, por supuesto, y un nuevo dólar soja, con el que tienen la esperanza de recaudar un poquito más y anclar un poco más las reservas, ¿no? ¿Cómo está el panorama en general? Bueno, lo que pasa es que ese dólar soja también da el nuevo impulso inflacionario, pero recordad que esta cuarta versión de asistir a los... En realidad son los grandes acopiadores y comercializadores de granos. Nosotros tenemos los cinco más grandes acopiadores y comercializadores de granos en el país. El más grande de todo es la fusión entre Viterra y Bunge, que se hizo en junio de este año, y Viterra es Glencore, que compró el agenoso a Moreno, bueno, y se han posicionado como el primer acopiador y comercializador del mundo, lo tenemos en Argentina. El segundo es Carquil. El tercero es Costco, que es la China que había comprado, es la comercializadora china que había comprado Nidera y Noble. Después de tener salido de la fusión ADM. Los cinco más grandes están acá, a eso les sumarle los locales. Es ACA, que es una cooperativista de 25, cooperativista rico. Aceitera General de Esa y Molinos Agro, que es la división exportadora de Molinos Río de la Plata. Tienes ocho empresas que son las que, como ya dice, en el grueso de... Y son los que se benefician del resto, porque el productor... Salvo que sea un gran productor, que puede ser del Tejá o Groco o Matei, que ahí arreglan con... Pero si no, el productor tiene que vender al precio que le infijan, por ejemplo, al mercado de Chicago. Entonces, vos le hacés un 25% de liberación. Le están liberando a estos grandes monstruos que, de lo que es porte, en una cuarta parte, no van a pagar de hecho por tracción, y encima lo van a vender al mercado libre y se lo van a quedar. Vos le decís, bueno, el 75% pasa por el MUL. El MUL es el mercado único libre de cambio. Y van a pagar retenciones y el 25% se lo queda. Esto pega un nuevo salto en el precio de la soja. La soja, el aceite mezcla es básicamente soja. Y después el filtro también se hace con soja. Hay un nuevo salto. Vos estimulás un sector y estás generalizando un aumento de precio a lo demás. La asociación inflacionaria es grave. No hay ninguna novedad. Estamos en un fin de un gobierno que ha sido muy malo, que no ha controlado nada. No ha controlado absolutamente nada. Néstor Kirchner se ha caracterizado por imponer un fuerte cupo de exportación, pero de verdad un cupo de exportación. Nosotros, ¿por qué aumenta tanto el precio de la carne? Porque nadie controla la tierra. Ellos tienen para vender, teóricamente, se paguen en la Argentina por año 3,3 millones de troleadas de carne. Un millón se exporta, 2,3 va al mercado interno, somos casi 47 millones de habitantes, eso sería 50 kilos per cápita de carne. El año pasado se construyó 47. No lo digo yo, lo dice el Instituto Promotor de Venta de Carne y Vacuna de la Bolsa Rosario. Y este año seguramente va a ser menos. O sea que producen más, paguen más y están exportando más y nadie los controla. Es más, te digo, le han hecho desayas al gobierno que, por supuesto, tratan de hacerlo hasta por desapercibido porque lo hacen en el orden de empresario. Recordá que cuando Massa devalúa el 22% el lunes 14 de agosto, convocó a los empresarios a una reunión para que aumenten hasta octubre un 5% en 50.000 productos. A los grandes, en este caso, a los que venden al mercado interno. También están muy concentrados, también tienen un beneficio. Molino de Ría de Plata, ustedes comparen, están las dos. Tienen molino de Ría de Plata con todos los productos que te venden. Molino, hierba, pideos, arroz, aceite, bueno, y tienen molinos agro hacia afuera. Bueno, todos no fueron. No fueron directamente, no asistieron a la reunión. O sea, el desaire no es que van, firman y después hacen lo que quieren. O que firman, hacen lo que quieren y que es el famoso precio cuidado. Bueno, en este caso ni siquiera fueron a la reunión. Y después, esa misma semana, que fue esa semana de la evaluación, se hacía una licitación porque en los planes sociales faltaba carne, sobre todo carne de vacuna y aceite. Y entonces se llamaron a la licitación y decían, vos para poder licitar en el Estado tenés que estar inscripto en el registro de proveedores de la administración final. No se presentó nadie tampoco. O sea, hay un claro boicot de estos grandes formadores de precios hacia nosotros y hacia el gobierno en particular. O sea, el gobierno, el ninguno de un gobierno de salida, ellos lo ven perdedora más, porque si no, tomarían medidas de mayor recaudo. ¿Y a quién apuestan? Acá está la visión entre ellos. Ellos apuestan. Los locales, por ejemplo, Pérez Compán y Arcor apuestan a Burri porque es la Fundación Mediterránea. Acá la pelea entre ellos es, vos fíjate que ayer se reunió Juan Ignacio Viola, que es el presidente del Banco de Valores, y Darío Eisten. Darío Eisten es el director titular de Pampa Energía, puesto por BlackRock. El asesor financiero de BlackRock en la Argentina es Darío Eisten. Darío Eisten, director titular de Pampa Energía, puesto por BlackRock. Y Juan Ignacio Viola. BlackRock es un fondo buitre. Un fondo, el más grande, según dice el mismo Larry Finke, es el más grande de todos porque administra más de 7 billones de dólares. La Argentina produce por año 480.000 millones de dólares. Casi 15 veces lo que produce la Argentina es lo que administra. Administra activos financieros, no son de él, administra activos financieros, por eso suma. Ahora, en esa administración de activos financieros que tiene, por supuesto que gana con la comisión, él tiene un peso muy importante y se reunió, hizo reunir a estos dos hombres de BlackRock, que son ahora los que rodaron a Milley, con los grandes fondos del mundo. Estaba la Manca Suiza, estaba el de Guzmán, Goldman Sachs, Fidel, Itrián Mercier, Van Guar. Estaban todos. Ayer, puedo decir el medio que lo comunicó, pero ya lo sabíamos pronto. Clarín. La nota de Clarín de ayer cuenta claramente la reunión en un barrio exclusivo, en las afueras de Nueva York, en un rico argentino que se llama, yo no, ni sabía decir que decía él, Enrique Mato, que fue, se iba a hacer el alto directivo del HCVG acá. Bueno, la banca extranjera, y sobre todo los grandes fondos de cobertura, que son estos fondos piratas, estos que estamos hablando, apoyan a Milley. Los rodaron a Milley y apoyan a Milley. Por eso la Escuela de Chicago, y por eso Darío Estén, que va a ser seguramente su ministro de Economía. Y las ocupaciones locales, porque no podemos decir que sea burguesía nacional, locales, estamos hablando de Arcor, de Molino Río de la Plata, se van a sumar los Pérez con Pan, los Roca, están apostando, y están perdiendo, lo que estamos mismo contando, vos las 50 les muestras, están apostando a Bullrich, ¿por qué? Porque el temor de ellos es que se lo devore BlackRock, los demás fondos. Yo te voy a contar lo que cuenta Larry Spinn. Larry Spinn dice que él compró el 9% del paquete de accionarios del grupo Techin sin moverse de sus oficinas en Nueva York. Pero pacientemente que los sectores medios y medios altos que tienen cuenta corriente en un banco en Nueva York, compraran acciones de Techin y la vendieran allá por la mitad para jugarlo. Esto es, compra una acción de Techin por un dólar, sería 365 pesos al tipo comio oficial, y la venden en la bolsa de Nueva York a 50 centavos de dólar. Ese es el contado con liqui. Por eso el contado con liqui está a 730 pesos, es el doble. ¿Por qué? Porque vende por 50 centavos. Larry Spinn, que sabe que Techin la acción esa vale un dólar o más, la compró por la mitad. Se quedó con el 9%. Tiene un director, también tiene participación, tiene dos directores en el grupo Galicia, tiene 18% del paquete de accionarios del grupo Galicia, el banco macro. Así fue comprando, gracias a estos que venden para jugar, y mal venden, porque creen que el dólar sale de 730 pesos, él aprovecha y compra. Entonces acá la pelea es muy fuerte entre los grupos financieros internacionales que quieren quedarse con activos baratos en Argentina y los grupos locales. No sé cuál es peor, porque en los grupos locales no se aportó a visco a nosotros, pero vos te encontrás con esa disyuntiva. Y entre mientras Massa cumple el Fondo Monetario Internacional, si vos dijeras que Massa tuviera uno propio, fuera Néstor Kirchner, y tuviera uno propio, y jugara a favor del pueblo argentino, pero decididamente, decididamente hubiera sido romper con el Fondo Monetario Internacional. Él sigue cumpliendo... Sin pagarle. Romper sin pagarle. Suspender el pago. Si Chicharro nunca se metió la deuda. Néstor, ¿quién no lo hubiera hecho? Esto no tengo ni... El contrapáctico murió. Pero fue lo que hizo, ¿sabes? Habían declarado el depósito, lo había declarado Rodríguez Sá, pero le aprovechó esa... Sí, le pagó al fondo... Rompió después de pagar. ¿Cómo va a romper antes de pagar? Pues yo te cuento cómo. Este gobierno es culpable de esta situación. Este gobierno no fue brutal y supera el comercial en el año 2020, 2021, 2022. 34.000 millones de dólares. Nunca en la historia nuestra vimos las exportaciones y superaron las importaciones en 34.000 millones de dólares. ¿Dónde están? Ni la pierna, ¿sabes dónde están? Le pagó a esa burguesía local, le pagó 24.800 millones de dólares. Tomamos el balance cambiario del 1 de enero, porque asumió el 10 de diciembre. El 1 de enero del 2020 al 30 de junio del 2023 le dio a la burguesía local, a esto que estamos nombrando, a los pre-compágenes. ¿Te puedo contar el caso Arco? ¿Tengo un minuto para contar el caso Arco? Sí. Arco. Arco colocó dos obligaciones inociables por 500 millones de dólares, pero aparte después compró 360 millones de dólares. Ellos, el grupo Arco, a través de Arco y Valdez, colocó dos obligaciones inociables de 500 millones de dólares para quedarse con un tercio de la serenísima, o sea, para extender su presión cuasi monopólica o oligopólica a la leche. La serenísima, a su vez tiene un tercio del mercado lácteo, leche, segura, queso, compró un tercio de eso. Si lo pagamos vos, yo y los que nos están escuchando, le compró al tipo de cambio oficial 62 pesos en diciembre del 2019 y el último pago lo hizo en abril de este año 236 pesos. En abril de este año 2023 y le pagó esa obligación inociable. El Banco Central tendría que estar acusado por negligencia. Ni siquiera le dijo, bueno, utilicé los 360 millones de dólares que compraste. No, le vendió al tipo de cambio oficial los 500 millones de dólares de las dos obligaciones negociables que habían colocado. O sea, el principal... Decime. No, lo que te digo es, ¿pero cómo termina esto? ¿Cómo terminan? Mal. En términos políticos. Esto termina muy mal y va a ganar Milley. Para mí la disputa... Lo estás contando vos. La disputa entre Milley y entre los capitales internacionales y los locales va a ganar el capital. El pueblo pierde todo. Sea uno, sea otro. La devaluación es inminente. Perdemos todo. Va a ganar Milley porque tiene mayor apoyo de capitales financieros. Milley es un desquiciado, un desequilibrio mental. Pero lo rodearon. Estados Unidos sabe tener... Lo ha tenido Ronald Reagan a un tal Ford que decían que no podía caminar y mancar el ciclo a la vez. Bueno, ponen cualquier monigote que tiene esa característica a través de la población. No sé por qué razón. Acá lo pusieron a Menem alguna vez. Menem se palopeaba, pero era un tipo lúcido. Este es un desequilibrado aunque tome café, aunque tome agua solo. Bueno, sin embargo, pero lo rodean y manejan. ¿Quién va a hacer el metro? ¿Quién va a manejar la caja? ¿Lo va a manejar Darío? ¿Lo va a manejar BlackRock? O sea, este es el problema que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un gravísimo problema. Este juicio que está contando de YPF es otra mojada de oreja de los grandes grupos demostrando que la dependencia que tiene Argentina. Bueno, ustedes quieren tener vaca muerta, quieren tener vuelo propio. Mirá, ahí te meto este juicio. Un juicio donde la jueza Loretta Pries ignoró perfectamente el derecho argentino. La Constitución Nacional fue una ley nacional la que declaró utilidad pública de YPF para el propio. Una ley nacional. O sea, la Constitución Nacional avala que puede declarar utilidad pública porque para la Constitución nuestra, por más que los liberales digan otra cosa, está ante la sociedad que el individuo. Ante la sociedad que el individuo. Entonces, como YPF que está de manos de Red Sol y los Ekenazi, en vez de invertir y que había descubierto el petróleo, el gas, no convencional en vaca muerta, fue YPF. Pero no invertían y seguían fugando plata y seguían ganando dividendos y seguían fugando. Entonces, el Estado es la utilidad pública para tomar al Estado esta responsabilidad. Ahora bien, te lo cobran caro, te lo cobran carísimo. Este Pondo Woodport y todo esto. Mirá, ahí tenemos otro ejemplo de que la PIP no hizo nada. Otro debía ser acusado de malversación de fondos públicos en inteligencia y de cosas peores y de la PIP. La familia es que nace y con Enrique es que nace en la cabeza. Compró 103 millones de dólares en los cuatro años más y se había declarado en Chibra porque no podía pagar la deuda, contrajo deuda para comprar las acciones de YPF que después las iba a pagar con dividendos. Una decisión que había tomado junto con Red Sol. Pero cuando vos comprás una sociedad y la ley 19.150 que es la ley de sociedades nuestra nos avala, cambia el directorio. Vos cambia las actas. Vos no cumpliste las actas. Esto no es una contribución, es una empresa privada. La empresa privada cambió el directorio y no tenés por qué cumplir las actas anteriores. Ellos tomaron para hacer el juicio a Argentina que habían arreglado entre Repsol. Recordaste que el grupo Petersen le habían comprado el 25% a Repsol porque Repsol tenía casi la totalidad de las acciones. De hecho, tenía 57% de las acciones y de todas le compró 51%. O sea que, sin embargo, le dio 25% el paquete de accionario a YPF. En ese momento se reunió un poco más de 2.000 millones de dólares. Pongamos que YPF valía 9.000 millones de dólares como le pagaron. Eran 2.000 millones de dólares. ¿Cómo le iba a pagar esa deuda? ¿Le iba a pagar tomando crédito afuera? ¿Y cómo la pagaba Genasi? Con un dividendo de YPF. ¿Y no se va a comprar algo con un dividendo? Por supuesto, exacto, el directorio, el socio mayoritario, ese que determina en la asamblea de accionistas, está determinado por la ley 19.550, no es un capricho. O sea, son leyes nacionales y otra vez más, el segundo distrito de Manhattan cuando cayó en este distrito era seguro que esto se iba a perder. Ahora, ¿por qué lo sacaron ahora? O sea, si el tiro de gracia, si vos querías tener algún grado de vuelo propio, que Massa nunca lo tuvo, Massa, este que asumió el 3 de agosto del 20-22, dijo que iba a cumplir con el programa del Fondo Monetario y lo está haciendo. Lo único que le sacó y que por eso le cobraron caro fue el gasoducto Néstor Kirchner. Ese gasoducto Néstor Kirchner fue un monto. O sea, la presión sobre que no cumplimos con el déficit del 1,9% que nos vuelve a exigir que cumplamos es porque la Argentina con fondos propios hizo la obra de Néstor Kirchner. Esto a ellos les molestó muchísimo. Nuestro vuelo de autonomía que tiene un país, a ellos los desequilibra. Entonces, ahí viene el castigo. Se esperaron. Total, en la rienda esperaron y ahora nos ponen en este apriente diciendo, miren, igualmente este gobierno ya se va. El que va a venir, sea el que sea, se va a tratar de arreglar. Ahora, son rinchos vamos a pagar hasta el último centavo. Gana mi ley y vamos a pagar hasta el último. Nos van a pedir 16 mil millones de dólares y Pepe no lo vale. Nos van a pedir 16 mil millones de dólares y encima lo vamos a pagar hasta el último centavo. Lo vamos a pagar como vamos a tener que ser vaca muerta. Porque, ah, no puede pagar porque lo tiro vaca muerta. Claro. Bueno, Horacio Robelli, economista, muchísimas gracias. Yo le agradezco a ustedes la paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fin de semana. Muchas gracias.